el azul y el coche para que la carnava por qué perder Tienen para aquí los deberes de ir a detrás de la pistola Ya, ya Ya, ya No te quedeis caer No, ahí Si alguien caiga conmigo aquí Yo caigo contigo Vale, y otros vamos a la lupa Digo, depende como vea el party Solos, ¿no? Solito No, ahorita me arrepiento Lo compro yo Lo compro yo a ver Dejo cuatro mil aquí para agua A ver Los tienes cerquita, eh No, 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 están adelante Ah, no, sí, está uno aquí Está abatido No, no Hay un Franco Sí, hay un Franco Me han tirado, eh De Franco, tío Vamos a ver ¿Dónde está el cabrón? El tipo de camiones, chaval ¿Tenía auto? Sí, tenía auto porque se fue, eh Todo el mundo tiene auto Sí, bro Todo el que es un tumba tiene auto res Uy, se han subido al edificio Qué asco, man Se han subido al edificio, sí Puto asco Es un descaro Allí detrás Es un descaro esto Hizo como que tiró el ataque aéreo No lo tiró Bueno, perdí la baja esa Ah, mírame, la dio No, el de aquí arriba ya lo mataste Sí Vale, me hubieras dicho Un abatido allí Este sí no le voy a dar la baja Ahora sí, ¿no? Si pueden marcarlo Nada Lo va a revivir Ahí están Voy, voy, voy El descaro, voy Ala, la he llevado No sé de dónde la llevado Bro, ¿de dónde, bro? ¿De dónde, tío? A mí están marcado ¿No? ¿Y éste? Ah, guapo de puta Me ha escapado, tío ¿En serio? Está aquí al lado, mía Si puedes, vengan Mira, aquí está el otro Espera, 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 espera Espérate, espérate 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 Déjame recarrar Asco, ven Se ha ido el cabrón Se ha ido el hijoputa ¿Dónde se ha ido? Buena Roto por la derecha Ah, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta Están solos ahorita En la casa En la plata de arriba ¿Túmbado? ¿Arriba? Escucharle Tiene una... Ahí Abatío Abatío el de la caja Abatío el de la caja Muerto Buena Que buena Hay un tipo cayendo Hijo de enemy dropping Si Si, si Es el angulo acaso Es que aquí está el caja Seguramente va a venir para las cajas No está para las de AR Miras 1400 de daño Dame tumba Matado Ehhh... Uy, dame 1000 Dame 1000 Dame 1000 Dame 1000 No, no compres caja Tiro, tiro Tiro Ey, tenemos... Mira la cantidad gente que tenemos Uff Ahí hay alguien cayendo ahí, eh No hay uno ahí, eh En la parada del Cows Abatío Abatío Vale No Muerto Aquí abajo Muerto Bueno Ahí al fondo de las cajas Un flaco allí Este va aquí de Mario, tú Mira aquí hay un chaleco para el que necesitas Se va por la izquierda Fumbado el panda No No Vale Tenemos atrás también gente Tenemos un team completo atrás El de adelante nos abatieron, no? El de azul El de... Si, si Vale Viene el coche El team atrás, no? De nada 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 ¡Eh! Atrás, atrás Hay otro team pole del coche Ayuda, ayuda Tiro- Hostia nos disparan desde de atrás De donde quiera No tenemos que parar en zona Eh, eh, eh Al cobertura, que? Abatío ese, abatío ese Abatío ese del frente Lo pone a matar Va tirar de arriba, tío Sí, los que venían de verde Necesitamos pedir el coche ese, ¿eh, mora? No, no, bueno Que nos van a matar con el coche Bueno, ya no lo cuento, creo No, bro, lo craqueé, puta mata De mierda Eh, Borja, tienes uno aquí en azul, Borja Ah, por aquí, ¿no? Verde Tenemos para la caja, tenemos para la caja, bro Podemos rodear por aquí arriba y quedar al hundo O por izquierda Vamos derecha al todo, vamos derecha al todo Y cruzamos los dedos, creo que no es bien Sí, vamos derecha al todo Este lo tengo a tiro, ¿eh? Lo tengo a tiro, este Bueno, si quieres dispara, ¿no? ¿Lo puedes matar? Te tiraron culada, ¿eh? Yo voy por mi fantasma, bro Man, pero de mierda Hay más gente al frente Abatido Eso Es un ataque de héroe, ataque de héroe ¿Dónde está el que abatieron, bro? No sé, estaba en el punto verde, tío Por izquierda teníamos el team, ¿eh? Se están dando creo que al frente Mira, mira allí, mira allí Sí, pero mira, está solo, está solo, está solo, bro Está solo, cubaco Voy, 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 voy ¿Uno ahí? Está afuera, gracias Hola, tío Tienes placas, cubas rascos Tengo una en el... Hay dos cajas, ¿eh? Dos equipos, tú Ahí, ahí arriba Muy valiente, le gente Muy valiente Cortísimo Hola, tío Me disparan Punto azul me disparan Papi, ¿tienes placa? Ponte placa, ponte placa Ponte, toma Te doy una, te doy una, te doy una Toma, toma, toma Buenísima Ah, ¿y esa? Era ese no, era más Pensé que quedaban un offer, tío Se me ha quedado bugueado el... Lo está subiendo ese placas Qué buena Qué buena, chicos Estamos en la mierda, ¿eh? Sí Una remontada, bro Remontada Qué buena, qué buena El de la izquierda, ¿no? O el que está dentro del gas Me volvió Mierda 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 Mierda